Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Wuthering Waves y hoy traigo novedades gente y es que me salió Berina por fin en el banner de principiantes el otro día hice una tirada múltiple y bueno lo posteé en la comunidad en youtube no solamente es que me saliera Berina, es que me salió por duplicado ojalá me pase esto alguna vez en Genshin, sería maravilloso, buen estar rail igual esto significa que tenemos la primera constelación podríamos decir la habilidad final florecer otorga al siguiente personaje un efecto de curación continua recuperando puntos de salud equivalentes al 20% del ataque de Berina cada 5 segundos durante 30 segundos, esto nos puede venir súper bien cuestión, primero hay que subirla, tenemos que subirla ya de nivel le puse esta arma que le da algo de regeneración, sé que quizás no sea la mejor ni mucho menos para ella pero tampoco tengo tantas donde elegir y estuve farmeando algunos ecos del set que le quiero poner que es básicamente el rejuvenecedor brillante ¿cuál es el problema? pues que de momento bien pocas cosas me han salido por aquí que me interesen de verdad para ella sobre todo pensando en valores altos pensando en valores altos está la cosa complicada no sé hasta qué punto ponerle un bonificador de daño de estos o más bien ir buscando, no sé, el de 4, valor 4 por así decir que sea un bono de curación y los demás más ir a por ataque o recarga de energía si es posible porque por otro lado me imagino que puede salir uno de estos de 3 que tenga recarga ¿no? como main stat y los demás pues que tengan ataque en fin, qué sé yo que queda bastante todavía para que podamos usarla en cualquier caso, hoy vamos a seguir con la historia y como ya os dije en el episodio anterior a mí es que después de una hora entera con mala traducción de historia me llevo a frustrar bastante he tardado bastante en grabar el siguiente episodio y de hecho pasé un par de días sin jugar porque fue en plan vamos a relajarnos, anda me di cuenta de que el único episodio que hicimos que fue full exploración me lo pasé súper bien, tío es meternos en la historia y es una frustración enorme sé que para algunos no es para tanto sería peor que ni siquiera venir a traducido sí y no digamos que aunque nos venga en español si bien en este estado hay que exigir una mejora a menos bajo mi punto de vista entiendo que algunos lo que pasó en la historia en la episodio anterior os pareciera bien, os gustara pero bajo mi punto de vista yo sigo pensando que si la historia nos está conduciendo a conocer un personaje concreto tomar una vía alternativa y que al final todo sea un flashback para conocerlo a mí me pareció bastante... no sé, no creo que fuese el camino correcto ni mucho menos y bueno, estamos aquí frente al Ice del Lamento el jefe que necesitamos para seguir ascendiendo a Berina va a ser mi primer enfrentamiento así que vamos a ver que sale de todo esto ¡Ah! Ice del Luto ha cambiado de nombre Ice del Lamento del Luto ¿Cómo quedamos? Venga, vamos a la aventura tendría que haber mirado lo que me iba a poner el juego en la parte de tutorial ¡Buah! no lo aguanto ni de coña eso ¡Ah! ¡Te paré! ¡No sé ni cómo! ¡Por pura casualidad! A ver si me puedo poner el escudo porque eso de que el escudo me cure puede estar bastante bien montando enemigos de este estilo aunque creo que tampoco me está aguantando tanto vale, carga, carga, carga vale, muy bien le acabo de liar por infinito como he empezado a pulsar nada más cambiar nunca os ha pasado en este juego bueno, en otros que le dais a una habilidad que es de carga y como acabas de cambiar y hace la habilidad de intro acabas expulsando el botón y volviéndolo a pulsar en plan no lo habré hecho bien pero sí que lo habías hecho bien y va a encadenar bueno, no tengo energía pero podemos usar una recarga a lo mejor dependiendo del jefe de estos que derrotemos y pillemos sus ecos hay más posibilidades de que nos den bonos diferentes a ver, de hecho ¿qué es lo que me ha dado este jefe? a ver, echemos un vistazo aún no he cambiado nada a este set, por ejemplo porque aunque me vendía bien un set, como me dijisteis de coste 4, 3, 3, 1, 1 necesito dos que cuesten tres que me merezcan la pena para hacer el cambio ¿dónde está la ice del lamento? ¿es esto? no, esta es la garza esto tampoco es tío, se acabó de conseguir el ice del lamento snip snap a lo mejor es de tres estrellas lo que me han dado sí pues ahora voy a seguir farmeando porque de tres estrellas lo llamo de tres estrellas porque parece azul ¿vale? pero de esta rareza ya no me interesa tanto defensa porcentual además de luz, daño, espectro bueno, no me vale para Verina farmear esto pero quién sabe a lo mejor me sale algo bueno para la protagonista más que nada porque aunque Verina es de espectro a ella la quiero con bono de curación y eso no la quiero con daño no es una DPS pero bueno, lo he dicho ya que lleva algo totalmente provisional la errante pues ni tan mal para ir consiguiendo alguna cosa que le pueda valer he estado farmando también cosas de daño a Ero a ver si me tocaba algo interesante ¡ah! no, 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 no eso no va a suceder vamos a rebominando gotas de lluvia la respuesta al enigma anterior ha sido revelada pero solo conduce a otro con una tormenta en el horizonte sigues el consejo de la magistrada y buscas pistas sobre la costa negra entre vosotros y yo teniendo en cuenta que en teoría si no entendí mal el tren Odiano es y está a puntísimo de resucitar no sé yo si es buena idea irnos para otro lado aunque por otro lado seguramente nos falte un montón de fuerza para podernos enfrentar a él a lo mejor esto nos sirve también para ir refinando las habilidades y tener alguna posibilidad luego oye ¿por qué me sale la espada atrás ahora? ah me parecía ¿ha pasado algo? ¿ha pasado algo? ¿como va tu investigación? ¿como va tu investigación? ¿soy yo o me he ignorado por completo? ¿eso era un mensaje de voz? ¿estás mirando lo mismo a todos? o sea o sea o sea que en realidad en realidad era un holograma y era ella hablándonos no era un mensaje sin más ¿me ignoró? me ignoró después de un breve momento de reflexión les diste un breve resumen de tu encuentro con Jinxi pero no mencionaste la desaparición de Huel la desaparición de Huel ¿Qué es Kien y Rey? ¿Y qué es Kaku? ¿Qué es Kaku? ¿Qué es Kaku? No lo sé. ¿Kien,将guín? ¿Es serio? Sí. Pero antes de hablar de los dos, voy a enseñar un poco sobre la historia del siglo XII. Es una gran idea. Estoy hablando de la historia del siglo XII, pero... El siglo XII es el origen del siglo XII. En el siglo XII, existen el origen del siglo XII. El siglo XII, existen los índices. Pero cuando terminaron la muerte, la guerra del siglo XII. Gracias por ver el video 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 ¿Por qué Jue eligió a Jinsi para ser la magistrada? Supongo que se lo tendríamos que preguntar al propio Jue ¿Eso es? ¿Hay algún tipo de propiedad de propiedad de propiedad de propiedad de propiedad de propiedad de propiedad? ¿Qué? Pero... ¿Cómo es lo que es eso? ¿Eso es lo que es? o algo así en realidad nos separamos mucho antes la noche anterior porque teníamos que tener esa reunión secreta y En realidad, la gente que nos信ó, solo puede ser que los derechos de los que nos信iamos. En realidad, la gente que cree que los que nos ven a ver con el mundo, es verdad que la gente que nos da mucho más. Así que todos los Reynes, todas las que nos han enseñado a todos los ciudadanos, todo el mundo y todos los ciudadanos. Me parece que la Reynes de este momento esta manera. ¡Eso es! ¡Eso no es una persona increíble! Si es yo, me dice que es un mensaje de documentos, ¿es un signo? ¡Eso es una cabeza! ¿Eh? ¿Qué es? ¡Ah, sí! ¡Es un gran arma! ¡Eso es el rey! ¿Es posible que el líder de la ley de Huyo Haku-Kusha te haya llevado a buscar a Hiyan en los baldíos de Norfolk en un momento específico, ¿cierto? Hay otro capataz de los Fratxidus al acecho en Jinzou. ¡Y es verdad! Una organización llamada Costa Negra me ha estado vigilando. Vamos a empezar por el principio, a ver si me dejan decirlo todo esta vez. ¿Hokra-Kunohara? ¡Es una guerra de la antigüedad! Huyo Haku-Kusha, ahora es la primera guerra de Huyo Haku-Kusha. Es un lugar muy peligroso. Si no, me lo he dicho, me lo he dicho. Estamos hablando de que va a resucitar el trenodiano que atacaba por ese lado. A menos si yo lo entendí bien en el anterior episodio. Que creo que sí. ¿Es posible que ha sido un líder de Huyo Haku-Kusha que se ha llevado a Huyo Haku-Kusha? Creo que es la primera vez que nos permiten agotar las conversaciones. Porque si miráis episodios anteriores, siempre hemos tenido opciones marcadas así, con el bocadillo y otras con la flecha. Tiene sentido que la flecha sea para avanzar en la conversación en sí misma y esto sea para obtener información. Pero pulsaba uno de estos y después no tenía la opción de darle a la flecha o a otro. Me gusta, ¿eh? Aparte que no quiero decirlo muy alto, pero parece que ha mejorado bastante el tema. Venga, va. Tengo esperanzas en el 1.1, que además queda súper poco para que salga. De hecho, Yang-Yang también lo sabía que hay otro capataz. Creo que estaba a mi lado cuando apareció y en la aldea Kichi se llevó a Scar. Una organización llamada Costa Negra me ha estado vigilando. No sé, a mí me suena a banda pirata. La Costa Negra es una organización que estudia el lamento. Cada miembro de la Costa Negra lleva una flor como esta. Sí, sí. Pero... No sé, pero no es tan peligroso. Y también... No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero... No sé si es un vídeo. No sé si es una flor de esas, no una foto. Sí, a lo mejor... No sé si es una flor de esas, no una foto. Tenemos un problemita ahí. A lo mejor... No sé si es una flor de esa, no una foto. Entonces, si no hay una salud... No sé, si le dice usted que yo no sabe. Lin a bien bien lo he interesado todavía en la corte, en el jardín. Vamos a buscarla aquí. No lo veo desde aquí, pero tiene que haber un cuadradico de esos... ¡Ah! Lo veo. Vamos a buscarlo en un momento, que después se me va a olvidar. Y ya sabemos que esto es importante. ¿Esa es una abuela? ¡Oh! ¡Cómo amo estas historias! A lo mejor se gira y efectivamente es una abuela. ¿Es una abuela? ¿Es una abuela de Shikachan y Yanyan? ¿Vas a hablar hoy? ¡Ehe! No solo eso. Hoy he llegado a un amigo, Rinbar-san. A su edad quiero ser como ella. ¡Jajaja! ¡Han! 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 Tanto como de un solo golpe, me parece que no. ¡No, yo no! ¡Por favor, no le hagas caso! He estado tentado de poner la última opción, porque esta mujer no parece en absoluto una abuela. ¿Eh? ¡Han! 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 ¡ Parlamento! A ver, tengo acceso a una biblioteca super extensa, justo detrás mía. Una resonadora de tipo planta. A lo mejor se refiere a Berina. Tiene que ser Berina, porque además cuando la invocas, dice algo así como que te quiere regalar esta flor. ¿Dónde podemos encontrarla? Sí. Vale, tenemos que ir hasta la cascada. Está aquí al lado. Me llama mucho la atención el movimiento de podemos saltar y si le damos a correr tenemos como un doble salto. Me di cuenta el otro día, mientras estaba haciendo jefes y esas cosas, y dije, mira, qué guapo. No es solamente que lo podamos hacer cuando estamos planeando, sino simplemente al saltar. Sigue pareciéndome que cruzar una cascada así no es físicamente posible, ¿no? Es como que el agua cae con tanta fuerza que debería echarnos para atrás. Moraría un mecanismo que abriera la cascada. ¿Qué es esto? Pantano sombrío se llama ese bicho. Sí, es Berina 100%, ¿eh? Es Berina 100% viendo esas flores. Bueno, yo lo pillo todo. Yo en este juego sigo sin filtro ninguno. Cosa que veo, cosa que me llevo. Hay para cocinar. Berina 100% en plan, qué lentos. Puente de flores. ¿Dónde? ¡Ah, ostras! Casi hago la parte difícil. ¿Qué es eso? como me gusta el tema de que cuando vas corriendo no pierdas resistencia a menos que estés escalando o algo así ¿pequeña flor de estrella? ¿eh? es la primera vez que se llama a Rinbar ah, perdón, primero es la primera vez, ¿verdad? yo soy un consejo de intercambio ah, ah, ah... yo le digo a Kanegane yo soy Berlina no es necesaria tanta formalidad ¿soy yo? o en japonés han dicho bastantes más cosas la nueva federación eso también me gustaría, ¿eh? a lo mejor hay alguna secundaria por ahí en la que te hablen del tema, ¿eh? ¿cómo es este mundo? ¿cuántos países hay? porque ahora estamos en Jinzou y Jinzou pertenece a Juanlong si no recuerdo mal y la nueva federación es otra... es otra nación hola, Berlina-chan yo soy Shika aquí es Yan Yan y también es Hyohakusha hoy hemos conseguido presentar a Rinbar yo me he mencionado yo me he mencionado yo creo que en los juegos de Joyoverse también pasa lo mismo y tampoco estoy del todo de acuerdo con que me llamen viajera todo el día o trazacaminos todo el día Mostrarle la imagen. Es una flor de blanco, pero hay un poco más en la naturaleza, pero hay un poco más en la naturaleza. Así es. Desde la forma y la naturaleza... Que sea una flor teñida para mí tiene más sentido todavía. A lo mejor usan un tinte que solamente producen ellos y de esa forma pueden distinguir si les estás intentando engañar o no. A lo mejor es una combinación de varias plantas y esto se vuelve todavía más loco. Hmm... Dockonso es... Kazuy es un poco más corto y... ...es un poco menos de una flor. También hay un árbol de neoyunión que se llama Lemongrass. Hay un poco de conocimiento a todos los que se han conocido. No hay un poco más corto y... ...es un poco más corto y... ...es un poco más corto y... ...es un poco más corto. No me olvidé. Es un gran beso. La flor, la forma de la flor, la flor... ...es un poco más corto y la longitud de la flor. Pero... ...es un gran beso. ...es un poco más corto y... 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 No hay ningún tipo de especulación, pero no hay ningún tipo de especulación. Así que esto es un antiguo que se ha creado como un antiguo, ¿no? Y además, en este punto de vista, se puede ver que el antiguo energía es un antiguo. Probablemente, esto es un árbitro muy raro, pero no es un árbitro que afecta a la protección de 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 la protección. No se entiende la protección de 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 la protección si se la muestras, porque al fin y al cabo ellos saben perfectamente que nadie más la puede conseguir. Aunque pensando también de otro modo, las flores normalmente no aguantan mucho tiempo. Deben de estar constantemente renovando la flor. A menos que como es una flor creada por una resonancia, sea mucho más resistente y aguante en ese estado a lo mejor unas semanas. ¡Nos sigue faltando la flor! ¡Qué dos! Por ejemplo, ¡Como! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima! No, no, no. ¿Trucos? ¿A qué? ¿No estaba pensado? En ese rey, la mujer de la madre, no había hecho nada. Es decir, yo estaba jugando con Fracto Chides. No, 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 no. Creo que sería el momento de cambiar de posición. No me está dando la impresión de que precisamente estemos con ella a nuestra merced. Que a todo esto sigue sin decirme su nombre. ¿Así es como tratas a los talentos que intentas reclutar? Hemos estado en esta posición durante bastante tiempo ya. ¡Eso estaba diciendo yo! No sé, no me pareces muy preocupada. De hecho, creo que lo tienes todo bajo control. Pero si acabas de decir que me querías preguntar no sé qué historia. Oh, que chica más misteriosa. ¡Ya no está! No me sorprende nada que tenga nombre de flor, ¿eh? Ahora, ¿por qué no te vayas a ir mejor? ¡Eso es rápido! ¿Pero no te vayas a ir más tarde? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Es de la costa negra? ¿Es de la costa negra? ¿Y por qué? ¿Has ido a llamar en el momento? Se me ha escapado. ¿Es así? Pero, ¿qué es lo que pasa? He encontrado a un periódico. Ahora estoy en busca. Estaré allí pronto. Sí. Estamos en el área de negocio. Y no parecen estar en sitios muy accesibles, la verdad. Y después uno se vuelve loco buscando. ¡Guau! ¡Ah, mira! ¡Tenemos que ir allí mismo! Me parece que estos de la costa negra son bastante lunáticos también, ¿eh? ¡Rarizos! ¡Oh, por poco no llego! ¡Ja, ja, ja! ¡Por poco no llego! He calculado demasiado justo ese salto. ¿Nos está recordando esta zona de aquí a Liyue un poquito? Estamos, los colores de la decoración son totalmente diferentes, pero con la zona con agua, con las plantitas... Al final todo está basado en China eso. Sigo pensando que el tema de ir con el planeador con una sola mano... ¡No permitiría hacer los giros que hacemos! ¡Pero queda épico! ¡Solecitamos su cooperación! ¡Eh! ¡Ya sé quién es ese tipo! ¿Cómo va todo? ¿Mordieron el anzuelo? Hace que la ONU se llama a la zona de la zona de la zona del Blackhawk y a la zona de la zona de la zona del mar. No hay información de la zona de la zona de la zona. ¿Y qué hay, Letizia? ¡Oh! ¡No se ve como se ve a un persona de una mala persona! ¡Venga! ¡Ese hombre! ¿En el deporte? ¡¿Que es el deporte?! ¡Estoy bien! ¡Es un deporte! Pero no lleva una flor negra a la vista, ¿no? ¿Qué te hace pensar que es un comerciante? ¿Qué te hace pensar que es un comerciante? ¿Qué te hace pensar que es un comerciante? Sí, yo soy una de las noticias de la ciudad de Nau A.R.T. Ahora voy a ir a la ciudad de Nau A.R.T. Sí, es un comerciante, ¿no? Así que, ¿no tiene un negocio? ¿T-Tempo? ¿Es necesario una ciudad de Nau A.R.T. ¿Temple de Nau A.R.T., ¿es un comerciante? ¡Mas, espera! ¡Puede! ¡Gracias, la tierra, la tierra, el derecho de Nau A.R.T. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, por supuesto que tenemos un negocio de los países, ¿no? ¡No hay una especie de negocio de negocio! No hay una especie de negocio de negocio. Es decir, es un negocio de negocio. Ah... No sabía que se podía tratar como un negocio, así como así... Simplemente... Venden información. Pero se ve que aquí sí. Otaku, ¿seguido? Bien, oye, ¿me vas a dar un poco? ¿Seguido de víctimas? ¿Se-seguido? Ah... Que sea un tipo... Que sea un tipo muy malo. ¡Está improvisando muy mal! ¿Me estás hablando en serio? ¿De dónde salieron esos focos? Ay Dios, este tipo me va a quedar bien ¿Qué pasa? ¿Una chica pequeña? Con el cabello rosa Parece que rebota mientras camina ¿Qué? ¿Conozco a alguien que realmente no he visto antes? ¿Una chica pequeña? Yo no lo sé No me digas otro flashback Literal, no lo habíamos visto antes No me digas otro flashback No me digas otro flashback No me digas otro flashback Acaba de explotarme la cabeza Me he perdido algo ¿La habíamos visto antes? Porque yo no lo recuerdo A ver, la usé en un evento En el de la forja de aleación Que por cierto no lo subí Porque fue un evento que me sirvió para intentar familiarizarme más Con todos los términos Los términos, por así decir Lo de energía de concierto El ataque este de intro Liberación de resonancia Habilidad de resonancia Todo este tipo de cosas Que bajo mi punto de vista Deberían haberme hecho un tutorial más en condiciones al respecto Que al principio no lo hicieron Pero como había tantísima información Pues no me quedé Con el detalle Es la primera vez que la veo La veis ahí super happy Pero cuando la utilizas Y usas la ulti La cara de alto Era perfecta para un meme Hay cosas que no puedes decir No, 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 no 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 Que te llamen tío No significa que seas viejo Suena realmente sospechoso Para mi Verina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mi me da la impresión De que son amigas De hace mucho A mi me da la impresión De que son amigas de hace mucho De que son amigas De que son amigas De que son amigas De que son amigas ¿En serio os acabáis de conocer? Bueno Ya sabéis Cuando somos niños Normalmente Hacemos amigos Mucho más rápido Ay mierda Gracias a mi me daذma Por favor Así es Ah Si ¿Por qué Le diré stretch ¿Has ido a un lugar? No, no... No, no... No puedo decirlo... No lo digas, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Eso... ¿Tú también? No, no, no... No, no, no... ¿Qué tal? ¿No? 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 No... ¿La que le acabas de liar? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No es la vuelta a liar! ¡Vamos! Bueno, pues, hay un intento de salvar a la mundo. ¿Cómo? Pero... pero... no corría tanto en Kore. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, oh, espera! ¡Somos muy torpes! ¡Somos muy torpes! Bueno, yo iré a buscar ahí donde me marcan. ¡Eh, un cofre! ¿Me dejarán pierna? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Alto? La figura de niebla de alto está posada de una manera extraña, como si fuera un águila extendiendo sus alas. No dejo aquí para burlarse de ti, no estás muy segura. Frente a la figura de niebla hay una línea de escritura flotante, también hecha de niebla. Valoramos la integridad y la calidad por encima de todo. Los nuevos clientes disfrutando un 20% de descuento. ¡Es un anuncio! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! La figura de niebla de alto está posada de una manera extraña, como si estuviera estirando sus brazos para un abrazo de bienvenida. Lo dejo aquí para burlarse de ti, no estás muy segura. Frente a la figura de niebla hay una línea flotante de escritura, también hecha de niebla. ¡El destino nos une! ¡Que nuestra amistad perdure para siempre! ¿Esto es el camino? ¡Puedes dejarme a mí a mí! ¡Puedo pedirle a mí! ¡Puedo pedirle a mí! ¡De verdad es grande, Jinzou! ¿Qué es esto? ¿Un truco de magia? ¿Alto? La figura de niebla de alto está posada de una manera extraña, como si estuviera haciendo un corazón con sus manos. ¿Lo dejo aquí para burlarse de ti? No estás muy segura. A ver qué pone esta vez. ¡Paciencia, por favor! La respuesta está a la vuelta de la esquina. Quería que me separara del resto. ¡Lo encontré! ¡Está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta la música que le han puesto! ¿A dónde vas a huir esta vez? No es tan malo. Mi nombre es tuyo. ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Angko y Aarto, no lo harán mal! ¡Esta niña da miedo! ¡Venazista de Jinzou! ¡Ayuda! ¡Suscríbete, Aarto! ¡Suscríbete a los clientes! ¡No quiero decirle a Aarto! ¡No quiero decirle a suscríbete! ¡Angko, no es así! ¡No es así! ¡Pacio, aarto si no es así! ¡Pacio y a tu, alas! ¡Pacio y a ti! ¡Pacio pero gracias! ¡Pacio y a todos! ¡Suscríbete a mi h景 Buola! ¡Pacio y alas! ¡Angko y a ti! ¡Tú, a ti! ¡Pacio y alas! ¡Cuál es un buen llamo! ¡Pacio y alas! ¡Por favor, estamos! ¡Pacio y a todos tenéis! ¡Gracias! ¡Pacio y! ¿Cobre un animal que no es un animal? ¿Cobre un animal? ¿Cobre un animal? ¿Por qué? ¿Cobre un animal? Sí, eso es. No es algo así. Entonces, te voy a decir. ¿Por qué quieres buscar Black Shore? ¿Por qué debería decírtelo? Necesitaré pruebas de eso. Hay una cosa que es como un animal que se le ha conocido. Hay una cosa que es como un animal que se le ha conocido. Yo creo que hay una cosa que es como un animal que se le ha conocido. Tú que fuiste a buscar... ¡Es decirle! ¡Eres yo! ¿Qué es eso? Es que es una información que es una información. ¡Es que información! No puedo decir que esté sorprendida. ¡Que no lleva la flor! Yo también tengo la flor de negocios. Tienes que tener información en tu información. Es decir, ¿no? Yo solo quiero hacer un negocio con tu negocio. Yo también quiero colaborar con tu negocio con un nuevo negocio. Y quiero colaborar con tu negocio con un nuevo negocio. ¿Por qué debería confiar en ti? Ya, consultores, seguro. Eh, ¿una flor de verdad? A ver, no creo que este tipo sea un timador, no lo creo, pero que no es de la Costa Negra es una cosa que seguro que no lo es. Por otro lado, ¿dónde consiguió esto? No funciona conmigo. No me puedo creer. No me puedo creer. No me puedo creer. No son de la Costa Negra. Creo. Para mí a lo mejor sí que es verdad y es un consultor. O a lo mejor nosotras estamos equivocadas y no llevan la flor siempre a la vista, porque al menos ya este tipo no se la he visto. Aunque me ha podido dar una. ¿Qué? No había visto así. Pero... Me dieron esta flor negra. Oye, si lo hizo alguien con energía remanente Igual como tú hiciste aquellas flores ¿El hecho de tener una y poder Verla bien y estudiarla ¿No haría que tú pudieras replicarla? ¿O no funciona tan así? Porque, ojito Si alguien que no debe se hace con esto Y puede manipular para crear nuevas flores ¡Qué problemón! ¿Y eso es realmente así? ¡No! ¡Eso es Black Shore! ¡Eso es muy rápido! ¿Y qué hablamos con ellos? Hice un trato con ellos Explicaste la situación actual ¿Quién sabe lo que hay dentro ahora? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Experiencia de unión! ¡Sí! Flor negra de forma extraña. Marca de identidad utilizada por miembros de Costa Negra. Puedes sentir la oleada de energía remanente cuando la llevas en las manos. ¿Sabéis? Creo que tendría que haber terminado este episodio antes de venir aquí y encontrarme con Alto la primera vez. Porque ya llevamos una hora diez y como no quiero hacerlos demasiado largos, pues voy a cortar en un punto que no me termina a mí de convencer tampoco. En fin, siento como que la historia realmente arranca aquí. Me ha parecido que esto estaba todo mejor hilado quizás. ¡Vamos a ver! Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!